Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, y por fin continuamos con el video de la Liga de la Justicia Ilimitada. Si se preguntaban por qué me demoré tanto, es porque el video anterior recibió tremendo copy, pero ya me recuperé del trauma, y ojalá que este video no tenga problemas si no me ponga a llorar en un rincón. Pero por si acaso, vamos a poner más marquitos, por si las moscas. Bueno, resumiendo el resumen anterior, la mujer al cono, más conocida como Shayera, se separa de la Liga de la Justicia porque siente que ya nadie confía en ella, luego de su traición, dejando al Linterna Verde con tragedia. Por otro lado, luego de la última invasión a la Tierra por parte de los hombres pájaros, la Liga de la Justicia ha decidido ampliar su plantel, reclutando a todos los superhéroes disponibles en el mundo. Con los siete superhéroes de la serie anterior, pasando a ser los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, y los otros, los demás. Así es como empieza el primer episodio, con todos los nuevos reclutas siendo convocados a la base, mientras Superman se lanza su discursito. Todo esto lo vemos a través de los ojos de Flecha Verde, en serio entre todos los superhéroes que podrían haber escogido como protagonistas del primer episodio, ¿Flecha Verde? Bueno, la nueva dinámica del grupo es que los miembros fundadores arman equipos de acuerdo a la gravedad de la misión. En esta primera aventura, el equipo estará conformado por Kara, Super Chica, el Capitán Átomo, hecho de energía pura, comandados por Linterna, Corazón Roto Verde. Ahí también será parte del equipo, Flecha Verde, que tendrán que hacer frente a un robot gigante que funciona con energía nuclear. ¡Ay, miren, lo está intentando detener con flechitas! ¡Qué tierno! Como habrán de suponer, ninguno sabe trabajar en equipo por más que se esfuerce el buen John, por lo que su primer intento por derrotar al monstruo de metal, termina siendo todo un fracasito. Con Linterna hecho mierda por culpa de la falta de compañerismo en el equipo, ¡paren de hacer sufrir a este pobre muchacho! El segundo en caer es el Capitán Átomo, que al querer absorber la energía del gigante, termina el mismo perdiendo toda su energía, quedando como Don Ramón después de la pelea con Don Barriga. Al igual que en la serie pasada, donde nerfearon a Superman para que los demás personajes pudieran relucir y no les diera ansiedad, Cara también fue nerfeada para que Flecha Verde sea el protagonista. Quien derrota al gigante disparando una flecha de carbón al interior del reactor del robot, apagándolo. ¿Es esto científicamente correcto? Que algún experto me lo deje en comentarios. La única cosa más caliente que ese reactor nuclear era el mismísimo Flecha Verde, decidiendo quedarse en la liga al ver al canarito. Así comienza la Liga de la Justicia Ilimitada, la última gran serie del universo de Bro's Team. ¿Quieren saber cómo terminará esta serie? ¿O si este video caerá en el universo del copy? Pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez con este resumen genérico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les ha ocurrido que están teniendo un sueño maravilloso del cual despiertan y les genera un pequeño vacío al darse cuenta de que no era real? Ahora imagínense que se enteran que ese sueño fue generado por alguien más, solo para trollearlos. Imagínense lo enojaditos que estarían, por lo que muy comprensiblemente Clark entra en un modo Berserk, descargando toda su furia acumulada, rompiéndole el hocico a Mogul. ¡Merecidísimo! ¡Se mimare! En su tercer episodio, un pequeño mimado malcriado realiza un hechizo el cual elimina a todos los adultos, enviándolos a otra realidad. La madre del muchacho vuelven querubines a los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, para que vayan a pelear contra él, pero no solo se ven como pequeñines nuevamente, sino que actúan como unos. Con Diana convirtiéndose en la pequeña sobreprotectora, Batman convirtiéndose en el galán y Diana aprovechándose del momento. Superman como no, siendo nerfeado y linternita verde vendiéndole juguetes a los espectadores. Demetri es, al final logran derrotar al malicioso malcriado, retándolo a que se convierta en adulto, mencionando que no lo haría, ya que le da miedo crecer. ¿Por qué eres un gallina McFly? Con este respondiendo, ¿Acaso me estás retando? Convirtiéndose en adulto, por lo cual él mismo se envía a la dimensión paralela, deshaciendo el hechizo. Este episodio tiene un final realmente sad, ya que todos están felices de haber revivido su infancia. Sobre todo Batman, quien dice que él no había tenido infancia desde que terminó a sus 8 años. Refiriéndose a cuando perdió a sus padres. ¡Oh, chelibare! Si creen que esto es triste, esperen al quinto episodio. Todo comienza con Diana tirándole indirectas bien directas a Batman. Mencionando que podrían entrenar juntos las sentadillas. Hasta que el amargado responde que no quiere parejita, ya que los villanos la utilizarían como moneda de cambio. Estando siempre en peligro. Ella toda picada le dice que yo me puedo defender solita. ¡Ámame por favor, Brunito! Nada sin apresagiar que el villano de la semana sería una hechicera que convertiría a Diana en Peppa, fotorrealista. La única manera de romper el hechizo es haciendo un intercambio. Circe le pide a Bruno que debe cantar una canción desde el alma. Obviamente, no puedo poner la canción porque si no. Pero la letra básicamente dice que está muy triste, triste, tristísimo. Pero al mismo tiempo es una canción de amor. Por lo que medio se confiesa con la mujer maravilla. De hecho, cuando Diana se destanchiza, sigue tirándole indirectas a Brunito. Tarareando la canción que cantó. Ya, bésense, maldita sea. En el sexto episodio, Cara descubre que han hecho un clon suyo. Que se parece mucho a Power Girl. Pero no es Power Girl. El nombre de su clon en realidad es Galatea. Este clon fue creado por el Dr. Hamilton utilizando el ADN de Superchica. Cuando trató sus heridas durante la invasión alienígena del final de la serie de Superman. Cuando este estaba siendo controlado mentalmente por Darkseid. Convirtiéndose en Omni-Man. De hecho, este evento es el que ocasionó la creación de Galatea. Por un grupo de poderosos en las sombras. Como un plan de contingencia. Por si Superman o la Liga se sublevaban realmente. Convirtiéndose en los siete. Miradas que enamoran. Tal como nos cuenta Question o Pregunta. Experto en conspiraciones. Todo calza, pollo. Cara y Galatea se rompen todo lo que se llama encías. Como si estuviesen en la velada de Ibai. Luego de un arduo enfrentamiento. Superchica le gana estrellándole un auto en el hocico. Lo cual deja a Galatea toda machucada. Con el Doc Hamilton reparando sus heriditas. Aquí descubrimos que a pesar de todo. Este no ve a Galatea como un experimento. Sino que más bien. Como su propia hija. En el episodio número 8. Vuelve a Maso el androide aún más poderoso. Luego de evolucionar desde su última visita. Después de absorber gran cantidad de información. Del universo. Aunque no está interesado en destruir la tierra. Sino que solo de eliminar a Lex Luthor. Por lo cual. La Liga dice entonces. Llévatelo nomás. Mentira. En vez de eso lo protegen. Poniendo en riesgo al planeta. Bueno yo también lo haría por aquella voz. Casi tan hermosa como la mía. Aún así los niveles de poder se fueron a la mierda. Como en Dragon Ball. Por lo que a Maso fácilmente eliminó a todos los super amigos. Llegando con Luthor. Muy rápidamente. Pero antes de eliminarlo. En su base secreta. El androide le hace una última pregunta. ¿Por qué un hombre tan poderoso. Millonario. Inteligente. Y con esa voz. Siempre intenta conseguir más. Con sus planes. ¿Cuál es su límite? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es? Su propósito. Es así como Lex. Le devuelve la pregunta a Maso. Exclamando de manera algo burlesca. Creo que lo que tú quieres en realidad. Es saber. Tu propio propósito. Mi querido robotín. Ya llegamos al momento de vivimos en una sociedad. El androide queda estupefacto. Porque a pesar de haber absorbido gran cantidad de información del universo. No tenía idea de cuál era su propósito. En este vasto cosmos. Es entonces que Luthor le dice que no existe ningún propósito universal como tal. Y cada uno crea sus propios objetivos en la vida. Los cuales convierte en su propósito. Por ejemplo. El suyo propio. Es ver la evolución total de la humanidad. ¿Qué somos capaces de hacer con la tecnología? Ya. Suficiente de vivimos en una sociedad. Estoy a punto de sentarme en una silla. Al igual que el pobre androide que necesita una aspirina. Es ahí donde entra el Doctor Destino. Ofreciéndole su guía para encontrar su propósito. Intrigado el androide le pregunta. ¿Por qué deseas ayudarme? Luego de casi eliminar la mejor voz del universo. El Doctor Destino con voz relajada le responde. Guiar almas perdidas es mi propósito. Ya suficiente. Demasiada explosión mental por este capítulo. Pero el siguiente tendrá muchas más sillas. Cuando llegan los Ultimans. Superhéroes creados por el gobierno para detener o reemplazar a la liga. Si esta se vuelve loquita. Si adivinaron. También son parte del proyecto Cadbus. Pero nada hacía presagiar que estos eran seres desechables. Sus días estaban contados. Ya que eran molecularmente inestables. Imagínense la crisis existencial cuando descubren a sus propios clones. Los cuales los reemplazarán a ellos mismos cuando estos caduquen. Oh, pero aún hay más. Aférrense bien a esa silla. Ya que los Ultimans solo tienen un año de vida. Aquí sí que sí pierden la cabeza. Porque todos tenían recuerdos de sus padres e infancia. Viendo Dragon Ball y la Sailor Moon. Es entonces cuando su creador, Max. Les cuenta que esas son memorias implantadas. Nada de lo que recuerdan es cierto. Pero viejo, ¿qué? Estos temitas en una serie para peques. Pero, ¿qué es esto, Ricky Morty? Ya basta, Freezer. Bueno, como cabía suponer. Los Ultimans no están muy contentos con su historia de origen. Y como no tienen nada que perder. Literalmente. Planean derrotar a la liga. Para reemplazarla. Cosa que les malezal. Y son arrestados. Aunque la liga se intenta interponer a esto. Es aquí cuando conocen a Amanda Waller. La líder del proyecto Cadmus. Tan poderosa es la señora. Que inclusive sabe quién es Batman en realidad. ¡Uh, uh, uh! Esto se va a poner feo. A pesar de conocer su futuro. Uno de los miembros de los Ultimans. Decide convertirse en un miembro de la liga. Ya que siempre fue su mayor sueño. Ahora pensarían que la serie se pondría menos oscura para equilibrar las cosas. Pues se equivocan. ¿Recuerdan el capítulo triste donde Chayer y Grundy se hacen amigos solo para que este se nos vaya al final? Pues por culpa de un hechizo de tres mocosos imprudentes. Grundy vuelve a la vida. Como un zombie sin conciencia. Bueno, ¿un zombie zombie? Bueno, da igual. Lo que importa es que la única que puede detenerlo es Chayera. Por ser su amiga y por tener su mazo con Antimagia más 25. Perfecto para vencer al boss de turno. Que es pura magia en estos momentos. Nada hacía presagiar que su mismísimo amado estaría presente. Sin embargo, ella estaba emparejado con Vixen. ¡Uh, uh! Ya volvió la telenovela. Me encanta. Aunque no hay tiempo para ella ya que primero tiene que salvar a su amigo zombie. Utilizando la vieja estrategia de... ¿Me recuerdas? Recuérdame. Ups, creo que no funcionó. ¡Ja! Después de un duro enfrentamiento se da cuenta que la única manera de tranquilizarlo. Es devolverlo al lugar de donde vino. Para que pueda descansar en paz. Otra vez. ¡No! ¡Está pasando otra vez! Es así como se despide de su amigo. Por segunda vez. Pero esta vez. A través de sus propias manitas. Esta noble acción hace que la liga la acepte de vuelta. Aunque esta aún no tiene la aprobación total del público. Pero Chayera está consciente que lo tiene más que merecido. Aún así de a poquito la gente le irá brindando su apoyo y amor. El mismo que le está entregando John en estos momentos. ¡Ah! ¡Oh! 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 Pero qué buenos capítulos hemos revisado hasta ahora. No como el final de temporada que es una reverenda mía. Un tipo llamado David inventa una máquina del tiempo que le permite escapar de su esposa. No, en serio. Esa es la trama. Por motivos aburridísimos que te explicaré aquí. La liga queda atrapada junto con él. Perdidos en el tiempo. Llegando primero al lejano oeste. O por lo menos inventes su propia trama original. Ya que ni para homenaje sirve esta. Luego de encontrar a David. Este vuelve a escapar. Sediento de poder. Esta vez viajando. Hacia el futuro. Donde aparece el cameo de Batman ve John. Incluido al viejo Static Shark. La única razón en verdad por la que menciono este episodio. David. Ahora llamado Kronos. Toma el control de Ciudad Gótica del futuro. Y la liga del pasado. Debe unirse a lo que queda de la liga del futuro. Incluyendo al abuelardo Batman. Y al mismísimo hijo de la chica el con. ¿Y John? Ah esperen. Eso quiere decir que ya sabemos como termina la telenovela. O tal vez. Como esta es una línea alterna. Si John no mueve sus fichas con chayera. ¿Su hijo nunca nacerá? Ya. Otra vez tráiganme la silla. De hecho la seguiremos necesitando. David logra escapar otra vez. Y esta vez. Su plan es regresar al mismo inicio del tiempo. Donde todos observan literalmente. Como una mano gigante está creando el universo. Miedos incomprensibles. Más allá de la imaginación humana. Con John y Batman quedando traumados de por vida. Aunque Bruno ya está acostumbrado. De hecho le encanta dar traumitas. Ya que modifica el cinturón del tiempo de David. Para que quede atrapado en un loop infinito. Dentro de la pelea del inicio de esta aventura. Sin siquiera que David lo note jamás. Viejo. Eso es maldad pura. Nunca hagan enojar a Batman. Empieza la segunda temporada. Con canario y flecha verde iniciando su propia telenovela. Reaparece Amanda Waller. Quien ha capturado a Doomsday. Para tenerlo como otra potencial arma contra la liga. El mismo Doomsday. Que apareció en el capítulo de los amos de la justicia. Esa liga de la justicia. Que básicamente son los siete de otra dimensión alterna. Donde gobiernan al mundo bajo la mano de acero de Superman. De hecho estos mismos son la prueba que necesita Waller. Para demostrarle a la liga. Que no es ninguna paranoia. Que ellos si pueden llegar a volverse malvados. De todo esto se entera Batman. Cuando va a visitarla mientras se está duchando. En serio Brunito más respeto. Te voy a funar. Waller conforma a una fuerza de ataque X. Un grupo de convictos liberados. A cambio de servirle al gobierno. O si son los mismísimos. O muy parecidos. En este caso su misión es infiltrarse en la base de los super amigos. Como unos simples trabajadores. Para fracasar humillantemente. Aunque su aparición es intrascendente. Si marca un antes y un después. En la liga. En su mente. Ya que no podrán confiar en nadie nunca más. Por primera vez. Viendo al gobierno. Como posibles enemigos. Cha cha chun. De hecho este estrés explotaría en el séptimo episodio. Cuando Diana y Chayera. Están obligadas a trabajar juntas. A pesar de que ambas se llevan bastante mal. Muy mal. Sobre todo Diana que aún no perdona a la pájara. Pero ahí está Flash. Para intentar ser un mediador de paz. O está intentando otra cosita. Y está a punto de irse funadísimo. Justo en ese momento llega Hermes. El Sonic griego. El Prisas. Le cuenta que una entidad poderosísima. Conocida como el Aniquilador. Está atacando su casita. Destacando que es una criatura mágica. Que coincidencia. La única arma capaz de detenerlo. Es la masa mágica de su N Amigui número uno. Así que nuestra super heroína. Va derechito a robárselo. Como toda una amiga de lo ajeno. Cha ja. Pero justo llega Chayera. Ah ah. Pero en vez de agarrarse de las mechas. Chayera le pide que la deje ir con ella. Para demostrarle que pueden ser amiguis. Y efectivamente. Derrotan al Aniquilador. Y se vuelven super amiguis. Pero que fácil. En el sexto episodio. El Conspiraciones. Y la Cazadora. Se besuquean. No sé si esto será relevante. Para la trama. Pero hey. Pero hey. Nombrar las telenovelas. Es indispensable. Para el resumen. Y mi deber. En el siguiente capítulo. Llega Shazam. Quien está muy feliz. De unirse a la Liga de la Justicia. Y ser super amigo. Con Superman. Ya que es su más grande. Admirador. Debido a que Billy Batson. Es un peque. Es muy efusivo al comunicarse. Y no tiene mucho filtro que digamos. Por lo que cuando le preguntan. Sobre la candidatura del ex Luthor. Para ser presidente. Él se alegra. De que se haya vuelto buena persona. Es ahí cuando a Superman. Le da un soponcio. Regañando a Shazam. De que controle el hocico. El Superman rojo. Y más calvo. Se enoja. Y dice que debería confiar más. En la gente. Que puede cambiar. Que al menos le dé el beneficio de la duda. De hecho Luthor viene demostrando su buena voluntad. Desde la temporada pasada. Y ahora con su proyecto más ambicioso. El cual beneficiará a los más necesitados. Ciudad Lex. La cual tiene un reactor de kriptonita. Que le dará energía ilimitada a toda la ciudad. Superman no le cree nadita a Lex Bonachon. Por lo que está decidido a destruir toda la ciudad. Incluyendo su reactor. Cosa que Shazam no permitirá. Empezando una épica batalla. Mientras todos los periodistas presentes. Filmaban todo y titito. Dejando a Superman como un súper paranoico. Y mala persona. Por querer destruir la ciudad. Que era para los peques más necesitados. Espero que en verdad la gente no descubra. Que Shazam en realidad es un escolar. Al menos Superman. Para de golpearlo cuando se entera que es un pequeñín. ¿En serio Clark? Bueno si la funada de Superman no pudiera empeorar. Luego de que fundiera el generador infinito de Luthor. El capitán Atomo. Viene a ver de que se trataba. Que al final era exactamente lo que decía Luthor. Que era. Nada malo. Había allí. La guinda de la torta. Es cuando Luthor se va todo triste. Con Superman queriendo. Que se lo trague la tierra. La imagen de Superman. Quedó tan mal. Que inclusive su mayor admirador. Shazam. Deja la liga. Por sentirse muy decepcionado. Nada ha sido presagiar. Que esto era todo parte del maquiavélico plan de Luthor. Quien sabía que Clark. Actuaría exactamente. De aquella forma. Ya que él también era parte del proyecto capital. Y estaba trabajando. Junto a Amanda Waller. En el episodio número 8. Seguimos con la telenovela. Esta vez. Chica Alcon y Vixen. Serán parte del mismo equipo. Con un vaquero. Que a nadie le importa. Aquí lo que realmente importa. Es que ambas saben que aman al mismo hombre. Uh. No pude esperar. A ver las peleas que se formarán. Bueno. La verdad es que son bastante profesionales. Y terminan la misión muy bien. A pesar de sus diferencias. Mics. Muy bien. Un aplauso para ellas. De hecho terminan siendo hasta amigas. Ya eso igual es. Como ponerle mucho. Es más. Quedan de amigas. Y rivales. Donde ambas se proponen pelear por el amor de John. Pero de manera limpia y justa. Vaya igualito que sucede. En la vida real. En el episodio número 9. El preguntas. Descubre la dimensión alterna. Donde Superman se convirtió en malandra. Después de que Luthor se convirtiera en presidente. Ahora que Luthor está a punto de ser el líder de la nación. En esta dimensión. El cara de póker teme que esta línea temporal. Se convierta en la de Superman malo. Yendo a visitar a Luthor para detenerlo. Sin saber que Luthor había estado comiendo espinaca. Rompiéndole todo lo que se llama hocico. O lo que tenga en conspiraciones. Al mismo tiempo que Luthor revela su plan. Diciéndole que a él no le interesaba convertirse en presidente. Y que todo lo hizo para hacer. Que Superman se putara con él. Pregunta. Luego es encerrado para sacarle toda la información que puedan. Por suerte. Van a su rescate Superman. Y su novia cazadora. Durante la misión Clark. Hace una side quest. Encontrándose con el Dr. Hamilton. Que le revela por qué ha estado trabajando. Con Cadmus. En secreto. Y es debido a que le teme a Superman mismo. Uhuhuhu. Zuby vuelve a la mine quest. Rescatando a pregunta. Pero justo es detenido por un jefe de nivel. Nada así a presagiar. Que sería un miembro de la liga de la justicia. El capitán Atomo. Este puede manejar la radiación roja. Por lo que ya nerfearon de nuevo a Superman. Ah no. Igual le parte las encías. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Todos vuelven a la base. Por fin se nos revela. Que después de todo. Pregunta. Si tenía hocico. Uno que quería langüetear muy bien. Cazadora. Uhuhu. Por lo que apaga la luz. Pobre cara. No podrá seguir viendo la telenovela. Uhuhu. Porque el ex Luthor se infiltra en la programación de la base de la liga de la justicia. Disparando su arma más poderosa. Destruyendo buena parte de la ciudad con un láser. Y sobre todo la base de los integrantes del proyecto Cadmus. Todo esto para incriminar a la liga. Amanda Waller aprovecha esta oportunidad para de una vez por todas acabar con ellos. Liberando todo el potencial del proyecto Cadmus. O la guerra de los clones. Literalmente es un ejército de clones. Con los clones de los Ultimen. Liderados por Galatea. Otra clon. Como podrán recordar. Ahora equipada gracias al Doc. Con un dispositivo que le permite controlar a los Ultimen. A su voluntad. La chica parte a su misión. No sin antes despedirse tiernamente del Doc. Diciéndole. Papito. Podemos ver justo el frame donde el Doc se da cuenta que están utilizando a su hija adoptiva. Como si fuese un arma y no una persona. Los miembros fundadores de la liga planean entregarse al gobierno para que esto no pase a mayores. Y mostrar su disposición a que los investiguen. Quien nada hace, nada teme. Excepto. El único y diferente de Batman que dice que se vayan a la miércoles. Porque él irá directito a hablar con Amanda Waller. Aunque ni siquiera él pudo presagiar que Amanda. Genuinamente no había sido la causante de este desastre. Después de todo su primer interés es proteger a la nación. Y nunca le haría daño para lograr este propósito. Es así como Batman dice. Oh por Dios. Fue el pelado de nuevo. Misupi tenía razón. Todo este tiempo. Mientras esto acontecía. Galatea llega con su ejército a la base de la liga. Comenzando una descarnada lucha entre ambos bandos. Como todos los miembros fundadores se encontraban afuera. Era deber de cara el enfrentarse a su clon en un segundo round. Al Amanda enterarse que la liga de la justicia era inocente. Llama a Galatea. Para que detenga su ataque. Pero esta desobedece. Ya que ella tiene intereses personales en esto. Eliminar a Kara. Para ella ser la original. Y no solo un clon. Igual pierde. Ahora Batman va por Luthor. Y descubre su cochino plan. Darse superpoderes. Y no solo aquello. Quiere reemplazar su cuerpo debilitado con un androide tipo Amasso. Para tener poder infinito. Planos del androide que se robó durante la segunda visita de Amasso. A la tierra. Solo era parte del proyecto Cadmus. Para obtener las piezas necesarias. Para su maniaco rompecabezas. Como gritó su plan a todo Zico. Luego de romperle las costillas a Batman. Amanda Waller toma esto como evidencia y confesión. Para así tener la conciencia tranquila. Cuando le descalabra los cachetes. Al cabeza de rodilla. Sin embargo. Nadie pudo haber adivinado que Lex Luthor. Mutaría a una nueva forma bien turbina. Un Teletubi pero con Brainiac. Como pancita. Esta supercomputadora intergaláctica. Había dejado un poco de L en Lex. Cuando este reconstruyó su cuerpo. Ahora se había apoderado de Lex. Para sobrevivir. Para revivir. El plan de Brainiac. Es nuevamente lo que está programado en su memoria. Absorber información de un planeta u organismo. Para luego destruirlo. Es entonces cuando Lex. El muy valiente le responde. Tu plan es ZZZ. En cambio el mío es God. Porque a ti te falta lo que en mí abunda. Imaginación. Intrigado Brainiac le dice a Lex. Muéstrame el camino. Por lo cual ambos se fusionan. En un nuevo ente. Con poderes infinitos. Lex. Al ver todo el conocimiento que posee Brainiac. Ya no quiere separarse de él. Por mucho que se lo pida la liga. Iniciando la batalla final. Con el nuevo Luthor God. Esculpiendo las versiones de los amos de la justicia. Que no solo equipararán su fuerza. Sino que vienen con crisis existenciales. Debilitando a sus contrincantes mentalmente. Hablándoles de sus más íntimos temores. O por Dios. Traigan todas las sillas que tengan disponibles. Van a tener que ir a pedirlas. Al segundo D. A Superman le recuerdan. Que el poder tarde o temprano lo corromperá. A Chayera le recuerdan. Que nunca podrá obtener redención. Por ser una traidora. Mientras que a Linterna. Le restriegan que siempre será. Un simpático sujeto. Rechazado. Por último a Flash. Le dicen que siempre se ha sentido como un don nadie. Al lado de tan grandes héroes. Porque solo sabe correr. Se picó el Flash. Irónicamente el Rapidín. Es el único que puede vencer a su doppelganger. Mientras que los demás deciden cambiar de pareja. Para que sus contrincantes. Puedan ser eliminados. Sin problemas. Eficientemente. Con Chayera y Jon. Intercambiando a sus clones. Y destruyéndolos de una manera demasiado natural. ¿O no? Como Flash terminó primero. Empieza a boxearse a Luthor. A la velocidad de la luz. Derrotándolo por completo. Dejando al calvo sin pelo. En el 100% de su cuerpo. Lamentablemente Flash corrió tan rápido. Que empieza a desmolecularizarse. Y desaparece por completo. El muy hijo de su rodilla. Le dice a Superman. Que al final. Si se cumplió la profecía. Donde él eliminaba a Flash. Por lo que sabe que viene ahora. Y el hombre de acero. No se puede hacer esperar más. Aunque él dice. Que le encantaría ser ese Superman. En este momento. Pero no lo será. No porque él no quiera. Sino que por el bien mayor. Cuando todos estaban soltando las lagrimitas. Flash se comunica desde otra dimensión. En la que está atrapado. Pero todos sus amigos. Hacen una cadena humana. Para intentar sacarlo. ¿Igual debieron poner a Superman al principio de la cadena? ¿Cómo para que no le arranque el brazo a alguien? Solo digo. Todos se vuelven a reunir. Y Flash por fin prueba. Que no es un inútil. Lex va a parar a la cárcel. Mientras la liga pide disculpas. A todo el mundo. Por haber pecado de soberbios. Ya no los mirarán desde el cielo. En su base espacial. Sino que ahora operarán en la tierra. Junto a ellos. Es más. Superman menciona que la liga será desmantelada. Pero la gente no está de acuerdo. Y apoya que la liga siga protegiéndolos. Así termina la liga de la justicia. En su mejor y más emotivo episodio. Que bueno que los creadores supieron darle un digno final. Y no les tiraron con otra temporada. Bueno la tercera temporada no es mala. Pero la segunda dejó la vara tan alta. Y su final fue tan satisfactorio. Que en comparación. Meh. Bueno veamos que tiene que ofrecer. El cochino dinero. Lex Luthor. Escapa de la cárcel. Y se hace amigo de Maguila Gorila. Creando una nueva liga de la injusticia. Cuya base es la misma que la de los super amigos. Como guinda del pastel. Luthor empieza a tener alucinaciones. Sobre Brainiac. Porque lo extraña. De hecho el bait que utiliza el mono. Para obligar a Luthor a trabajar con él. Es un fragmento de Brainiac. El cual necesita el calvo. Para poder recuperarlo. En el siguiente episodio. Vuelve la telenovela. Uh. Pero justo Batman la ruina. Oh. Diciéndole a Shaiera. Que tenga cuidado con su nuevo noviecito. Oh. Oh. Si. Tiene otro. O al menos. Otro potencial peor es nada. El mismísimo Indiana Jones. Quien invita a la pájara. A visitar unas ruinas escondidas. En el antiguo Egipto. Es allí donde le revela. Que en verdad es el hombre halcón. Y que junto con ella. Son reencarnaciones de antiguos targaryanos. Que cayeron a la tierra. Y se convirtieron en faraones. Del antiguo Egipto. Por suerte toda esta información. Estaba respaldada en el Absorbacron. La computadora de la nave. La cual sobrevivió al choque. Vaya es de buena calidad. Halcón quería que Shaiera. Tocara la computadora. Para así recuperar su memoria. Para volver a ser. Los enamorados de siempre. Obviamente Shaiera lo manda a la mier. Mientras que un misterioso enemigo. El ladrón de sombras. Sale desde la sombra. Específicamente del hombre halcón. Para apoderarse del Absorbacron. Pero a nadie le importa eso. Yo quiero seguir viendo mi telenovela. Luego de ser derrotada la sombra. Halcón le dice a Shaiera. Que no importa que no quiera aceptarlo. Como su novio. Ya que está dispuesto. A esperarla. Cuanto sea necesario. Oh. O sea después de mil años esperando. El hombre se ha vuelto paciente. Este igual como que enamora a la pajarita. Oh. Oh no. Piensen en su hijo. Luego de este acontecimiento. Aparece Kara con su nuevo traje. Y se hace amiga de Stargirl. Durante una misión. Tiena está preocupada del detective marciano. Ya que pasa confinado en la base espacial de la liga. Coordinando todo. Pero no tiene tiempo para él. Le dice. Salga de la casa mijo. A tomar sol. Niada sospecha que mantiene su mente ocupada. Permanentemente para no pensar en su familia. Esto hace reflexionar al marciano. Que es hora que se vaya de la liga. Y empiece a conformar una nueva familia. Con los humanos. Es hora de independizarse. En el sexto episodio de la tercera temporada. Descubrimos que el master plan del Maguila Gorila. Es convertir a todos los humanos en literales monos. Ja 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 ja. ¿Ven que no lo dije de pesado? Guionistas que le pachó. Este plan está al nivel de los super amigos. Ja ja. Obviamente esta aberración de plan fracasa. Y Lex aprovecha de tomar el lugar de Donkey Kong. E incluso le roba hasta a su novia furra. Cha. Ahí si que te pasaste pelado. El décimo episodio para mi. Es uno de los mejores de esta tercera temporada. Kara día a día prueba sus habilidades. Como super heroína. Pero se está empezando a cansar un poquito. De vivir siempre a la sombra. De su primo. Además a diferencia de Zupi. Que fue criado en esta tierra granjera. Kara pasó la mayor parte de su vida. En Krypton. Donde la tecnología ya iba por el YouTube. Y aquí seguían con el Yahoo Respuestas. Para su suerte. Un rayito teletransportador loco. La transporta a ella y a John. A mil años en el futuro. Donde Brainiac es bueno. O más bien su descendiente. Brainiac 5. O quinto. Cuyo propósito es salvar al universo. Como penitencia. Por todas las maldades. Que hizo Brainiac original. En el pasado. Lo peor de todo. Es que parece que se gustaron. Enamorarse del descendiente del tipo. Que literalmente destruyó todo tu planeta. Se puso buena. La telenovela. Bueno y los muchachos fueron llamados al futuro. Para que le ayuden a Brainiac. A detener un mal. Que ellos no pueden vencer. Bueno y ganan. Bueno ahí está. Lo que todos querían. El besucón. Superchica decide quedarse. Porque cree que pertenece a este grandioso lugar. Y como no hay otro Superman. Ella será la más poderosa. Bueno y también se queda por amor. Y por poder. Kara se despide de su primo. A través de un cubito holográfico. Con Superman arrepentido. De no haberle dicho. Cuanto la admiraba. Y lo orgulloso que estaba de ella. Con linterna respondiendo. Que Kara siempre lo supo. Y seguramente ya se olvidó de esta línea temporal. Ahora que Kara está muy ocupada. Revolcándose con el descendiente. Del peor enemigo de Superman. Ja 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 ja. En el episodio número 11. Volvemos con la telenovela. Uh. Vixen y Chayera. Tienen que hacer equipo. Para rescatar a su amorcito. Cuando la sombra. Esa del capítulo de la pirámide. Regresa. También vuelve el hombre halcón. Por fin está completa la telenovela. Hablando de telenovelas completas. Ahora nos cuentan toda la historia del romance. En el viejo egipto. Entre los pajaritos. Llegamos justo cuando la relación. Se empieza a desgastar. Porque el halcón está muy preocupado. De ampliar su territorio. Es en ese momento donde llega John. En otra vida. Bashari. Uno de los generales más leales. Del hombre pájaro. Y también su mejor amigo. Vaya guionazo. Pero todo sea por. La telenovela. Ya que llega a ponerle sal. A la vida de la pobre. Y abandonada pajarita. Bueno ahí va el mejor amigo. Ya. Oye tranquilo viejo. Que es una caricatura para peques. El consejero del rey. Se da cuenta de esto. Y decide eliminarlos. Para proteger la honra de su rey. Usando juguito de uva. En caja. De esos que tienen más químicos. Que limpia vidrios. Ningún organismo. Podría resistir. Semejante concentración. A pesar de todo. El halcón. Nunca quiso esto. Y también bebe. De aquel. Tóxico brebaje. En un triple. Romeo y Julieta. Descubren que esa sombra extraña. Era los propios deseos malignos. Del halcón. Al querer. Este recuperar su amor. Por lo que termina absorbiendo. De nuevo. A la sombrita. Aprendiendo a convivir. Con su lado oscuro. Dejando a Chayer en paz. Para siempre. Ya que sabe que esto. No terminará. Nada bien. La deja libre. Para amar. Al final del episodio. John. Ya no aguanta más. Y le confiesa a Chayera. Que cuando viajó al futuro. Conoció al hijo de ambos. Es entonces. Cuando la pajarita le responde. Hagamos ese futuro. Realidad. Ahora mismo. Eso es. Remujardo. Le pite. No. Mentirita. Chayera le va a preguntar a Batman. Sobre su hijo. Ah. Llegamos a la última historia. De este gran universo. En los episodios. Número 2 y 13. La nueva novia de Luthor. Le dice que la información de Rhaenyac. Aún está esparcida. Por el universo. Así que el pelado. Se pone manos a la obra. Mandando a todos sus súbditos. Para que la recuperen. Enviando la base de los malvados. Hacia el espacio. Dadas y a presagiar. Que la hechicera. Seguía siendo furra. Liberando al gorila. E iniciando un motín. Claro que la cabeza con más IQ. Y menos pelo del mundo. Tenía un plan preparado. Para derrotar a cada uno de sus integrantes. Incluyendo al mismísimo mono. Siendo capaz de controlar su mente. Mandándolo al espacio. Super Donkey Kong Galaxy. Nex al fin logra reunir. Todos los datos de Rhaenyac. Del universo. Sin saber que en verdad. Estaba devolviendo la vida a Darkseid. Invocando nuevamente. A todos sus súbditos. Para atacar por última vez. A la liga de la justicia. Invadiendo la tierra. La única manera ahora. De detenerlo. Es que Superman y Luthor. Unan sus fuerzas. Junto con ambas ligas. Empezando la última gran batalla. Con todos los héroes y villanos. Que aparecieron en esta gran serie. Haciendo acto de presencia. Inclusive regresa. El detective Marciano. Quien ya había formado. Una feliz familia. A pesar de que la última temporada de la liga. No es para nada mi favorita. Debo decir que aquí viene. Uno de los momentos más épicos de la serie. El enfrentamiento final. Entre Darkseid y Superman. En donde por fin. Por fin. Se nos revela. Por qué Superman. Ha estado nerfiado. Durante toda la liga de la justicia. No era para que sus compañeros. No se sintieran mal. E inútiles. Sino que el todo este tiempo. Se estaba conteniendo. Porque podría destruir la ciudad. O eliminar ciudadanos. Sin querer. Así que esta vez. Libera toda su fuerza. El 100% de su potencial. Por primera vez. Haciendo miércoles. A Darkseid. Oh bueno. Ahí va de nuevo. Fue lindo mientras duró. Nerfiado otra vez. No lo dejan desnerfearse. Hasta el último. A último momento. Llega Lex Luthor. A darle el golpe final. De gracia a Darkseid. Quien ha obtenido la fórmula de la antivida. Luego de un viaje cósmico. A las profundidades del espacio. La fórmula de la antivida. Es el objeto más deseado por Darkseid. La cual hace que por alguna razón. Ambos se desvanezcan del espacio tiempo. Quien lo diría. Luthor al final. Si fue una buena persona. Luego de la victoria de la liga. Vemos a todos nuestros héroes. Por última vez. Despidiéndose. En una linda escena. Corriendo por las escaleras. Hacia nosotros. Para que los veamos. Por última vez. A aquellos personajes. Creados por el gran maestro. Bruce Thiem. Durante toda una década. Desde Batman. La serie animada. Pasando por la de Superman. Static Shock. Y llegando a la liga de la justicia. De la original. Hasta. La ilimitada. Gracias por todo. Gran maestro. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un me gusta. Y se suscriban. Con campanita y todo. Para que sepan cuando suba. El siguiente video. Pueden seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde hablamos de pana. Bien chill. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.